Representa la esperanza de un sector social ganadero, de que se le dé plusvalía a su producción, a sus becerros, a sus vacas. Es un esfuerzo el que hicieron los productores del sector social, lograr avanzar en la trazabilidad. La voluntad fue la voluntad que tuvimos de pagar los servicios al precio que nos lo vendieron, que nos los vendieron muy caro. Sin embargo, hicimos el mejor esfuerzo los productores del sector social y también reconocer, no sabemos ahorita, el gobernador nos dará las noticias, pero esperemos que con el esfuerzo, la preocupación, la perseverancia que el señor gobernador ha demostrado para que esto mejore, pues esperemos que las noticias que ahorita nos dé sean alentadoras, sean buenas, que yo creo que sí, porque a mí me consta el esfuerzo que ha venido haciendo él, el esfuerzo que ha venido haciendo también la Zagarpa, la Zagder, pero sobre todo valorar mucho el esfuerzo de los productores del sector social, porque insisto, los productores del sector social para poder avanzar tuvimos que pagar los servicios a como nos los vendieron. Y es hablar de la prueba de brucelosis, de tuberculosis, es hablar del precio del arete del siniga, es hablar de la factura, es hablar del fleje, es hablar del precio de las guías de tránsito, todo a costa de la economía del productor. Entonces, mi reconocimiento para los productores, porque siempre tenemos fe, los productores siempre tenemos la vista puesta al frente, no volteamos para atrás, siempre estamos luchando en la adversidad, pero siempre con la esperanza de que nos vaya bien para sacar a nuestra familia adelante. ¿Cuál fue la situación que has enfrentado a los productores este año? Pues todavía nos estamos enfrentando el desplome del precio del becerro, no es posible que el kilo del becerro ahorita esté en menos de 40 pesos, cuando en años pasados en otros estados estaba en 110 pesos, ahorita todavía Durango, después de todas las esperanzas que nos han dado que si aportamos el esfuerzo que teníamos que aportar, como así lo hicimos, iba a mejorar el precio del becerro. Entonces ahora la cuestión de la comercialización, el gobierno federal y estatal ahora tendrán el compromiso de establecer esquemas de comercialización que garanticen un mejor precio en la comercialización de nuestros becerros.